Buenos días chicas, buenos días, hoy es sábado, hoy voy a llevar a Bibi a almorzar, después voy a llevar a Choco Cheese, si se porta bien. Hola Maya, hola Bibi, hola Timo, hola. Habete un guaracuyazo para que se le vaya la presión. No, el estómago, ya tengo hambre. Y este trozo ahí en la nevera. Ay mami, ya vas a comenzar a hablar de carne. A lo mejor de ese dinero, que el muchacho anda por aquí cerca. Teníamos entonces que dejarlo aquí en la casa. También. Pues chicas, ayer les subí mi primer video, historia time. Espero que les haya gustado, no quise abundar mucho, tengo que hacerle los otros videitos, la segunda parte. No quise hacerlo tan largo el video y es algo que, como les digo, cuando estaba editando, cuando estaba subiendo y editando el video, en ese momento se me salieron las lágrimas porque se ve una simple historia, pero cuando uno está pasando en ese momento por las cosas, por la realidad, eso es súper duro. Pero. Pero. ¿Se imagina su dolor? Nadie se imagina, te imagina, no. No, yo no me lo imaginaba. No es simple. Que tener hijos era tan, tan difícil, eh. Tantas personas que se embarazan hasta sin que él saliera embarazado. No es fácil porque yo me acuerdo que hubo uno, Cris, que yo tenía mucha seguridad. ¿Te acuerdas cuando estaba llorando que tú me dijiste para que Cris no me vea? Y se me hizo un nudo en la garganta. Que yo dije, este sí es seguro. Viva, viva. Este huevo que tú quieres. Sí. Pues chicas, hoy el día está nublado. Y está bonito, no está frío. No está, no está feo, no. Pues el tiempo se ve bonito. Se ve bien otoñal. Esto es, por lo menos, lo bueno de donde yo vivo, que podemos ver las cuatro setaciones del año. En la florida no se veía nada, ¿verdad ve? No, en la florida no se ve frío. En noviembre hace un frío. Sí, pero no se ve como aquí, que se caen las hojas. No, no, tampoco. Hace un frío y uno usa una suegra, pero tampoco aquí unos abrigos. Hoy yo no ando con abrigos. Ando así con esto. Los abrigos no se van, la tienen sucia allí, mira. Ay, ay, ay. Por ahí están ahí, mira a Bran, cazando. Parece que agendar la silla en un sitio, así obvio, la tienen que agendar en un sitio para después llevarla al local. Sí, vamos allá un ratico y aquí. Sí, porque hay local que, que adquieren todos sus hijos. Yo le dije el local de, de, donde, donde fueron los 15 de esa gente y me dije, y... Pero el retorno es como paica, para 22. No sé. No sé. Pues también estamos invitados hoy a unos 15, a una pequeña fiesta. A ver si puedo grabarle. A ver si va el robot de luces. Titi, titi, titi. ¿Ah? A ver si vamos a abrir. Vamos a ir un ratito a ver. Mami, amante apoyo un poquito. Sí, claro. Imagínate. Este de tu coro. ¡Salud! Salud. No sé, chicas y chicos, mis amigazazos. Ahorita les sigo grabando, vamos a ver qué comemos. Vamos a ir al restaurante que lo promocionan mucho. Queríamos ir para Chicago a comer, pero en Chicago nos queda 5 horas. Teníamos que levantarnos temprano. Y aparte en Chicago está haciendo un frío de... No, ahí tiene que haber mucha brisa hoy. De poca madre. Y aparte de eso está... De licor. De la chincada. Este... Y aparte de eso estaba nevando. El otro viernes salimos mi esposo y yo a unas reuniones que hicieron el after party. Y después que recolectamos dinero de San Yus, nosotros siempre ayudamos al hospital de San Yus. Fuimos un after party. Bueno, no fue after party. Fue el party después que se hizo el after coleto y todas esas cosas ahí fuimos. Mami. 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 Dime. Dime. Ok, se lo voy a comprar. No, también. Puebla. Tú sabes tú, esto, vuela. Tú sabes, esto no fue así, chalo. Y... Nunca vengo a ir de ese sitio. Bien bonito. Es chiquitico. Pero supuestamente vende comida buena. Es un sitio mexicano. Vamo' a saber qué onda. Y a veces viernes que viene vamos y a... Ah nooo, por qué estás vivi. ¿Cómo te viene? Vivi tiene 5 días de vacaciones. Van a Rumba y quiero comerme mi... Mi bistec. Mi churrasco. viene quien sabe, me gustaría ir para checar es Thanksgiving el jueves es Thanksgiving no, pero el sábado entonces uno hace Thanksgiving, hace el puerco y el pavo como somos poquitos, pasamos como casi una semana comiendo pavo pavo guisado, pavo en sándwich eso es pavo hasta que llega un momento y uno habla así ¿cómo hacen los pavos, baby? go, go, go pero el pavo no dura mucho, no? no, no, se acaba de una vez la pechuga del pavo es más suave que la de pollo no, no, que va suave yo me la encuentro más suave nuestra primera navidad nuestro primer Thanksgiving ¿qué año fue? en 2017, 2007 en 2017 en 2017 yo no sabía cocinar, yo tenía un miedo a la cocina, me encantaba pero pero tenía como miedo, como la persona puede cocinar las cosas y todo queda al punto, que si la sal, que si el orégano, que si el ajo, todo quedaba al punto y como le dije, yo vivía sola y yo ni cocinaba yo comía McDonald's todos los días o hacía arroz blanco con con tuna y nunca me traía sola a la cocina y cuando conocí a mi esposo, que ya estábamos viviendo juntos, aprendí a cocinar yo llamaba mami ¿cómo se hace esto? después mi esposo me compró mi computadora que se me había dañado la mía que se me había dañado la mía y me compré la computadora y ahí yo me metí a buscar recetas ¿te acuerdas de ahí? mami me mandó unos libros unos cuadernos una mascota de Santo Domingo esos cuadernos no aparecieron más nunca se quedaron en la mudanza ¿cómo cocinar? y la primera comida que te hice cuando nos mudamos fue espaguetis con tuna espaguetis blanco con tuna eso es lo que yo más sabía cocinar cuando vivía en nueva yola aprendí a cocinar arroz blanco con costilla horneada yo me lo comimos en el patio en el patio entonces nos la comimos y después de eso porque comimos más y después de eso nos fuimos? segura pa'l cuarto entonces te acuerdas mami cuando yo vivía en nueva yola ajá cuando yo vivía en nueva yola aprendí a hacer una ensalada que fue de lechuga repollada tomatico picado lechema ahí te acuerdas? ajá que tuve que ir para Venezuela a comprar lechuga repollada porque no encontré por ahí por la casa si este colmado está ahí todavía el que es el cruzando donde venían los repuestos donde vivía Juanito el de los españoles? ajá no, ya no está ahí ahí lo que está es el AA mami el colmado que estaba frente a los repuestos donde vivía Juanito joven la esquina yo creo que yo lo dejé ahí donde estaba ya el otro español trabajando si de los que estaban los españoles de la esquina del AA porque en mi casa es lo que me había colmado en todos los lados claro mi amor ese es el negocio que es entonces yo fui casi una esquina porque yo vivo cerca de la avenida y ahí compré la lechuga repollada y esa fue la ensalada dije mami te voy a hacer una ensalada para mí yo había hecho un palo porque fue lo primero que yo aprendí a hacer esa ensalada los tipos de ensalada que hay le gusta tú te acuerdas la ensalada esa mami pero para mí era algo grande porque yo nunca había sabido yo no sabía hacer este cocinar entonces compramos costilla la metí al horno y cociné ese día mami te voy a cocinar jajaja para mí era súper 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 emocionante yo no puedo comer pollo ahumado si pero eso fue el día que yo fui de Nueva York eso fue cuando yo cociné un día que fui de Nueva York entonces fueron costilla en el horno costilla en el horno este arroz creo que fue arroz amarillo o arroz con maíz arroz con maíz y esa ensalada ensalada mixta así picadita que rica a mi mamá le encantó y así fue que comencé a aprender a cocinar pero después conocí a mi esposo y aprendí a cocinar muchísimas cosas aprendí a hacer sancocho aprendí a hacer sancocho aprendí a hacer sancocho la primera vez que yo hice un sancocho que es como que es un sancocho en México un caldo un caldo de res es como un caldo de res la diferencia es que en vez de hacer un caldo de res nosotros le ponemos res jamón este costilla ahumada pollo pollo pero yo no le puse pollo caldosa nosotros le decimos sancocho y en México le digan caldo no es sopa no es un caldo porque la sopa lleva porque el marisco es caldo el marisco es caldo el marisco es caldo y el marisco en verdad es lo mismo porque todo viene aguado el sancocho es mas espeso el sancocho es mas espeso cómo se pronuncia en sí, cómo se escribe, salcoyo, 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 miren cómo están los semáforos, miren cómo están los semáforos, si estuviera semblando la tierra, cuando llegué en el 93 en Florida, así eran las cosas, así, y se manejaban así, miren, en Florida, mira cómo están las hojas, barriendo la calle, está bonito el día, y nos van a grabar ahí, para que lo vean, Gaito, habla, y cuando hice mi primer sancocho, fue conciéndolo, cuando eso me pasó no era tanta cara, compré jamón, compré jamón ahumado, compré chuleta, puro ahumado, compré carnitas de vaca, me llamó así, carnitas, sí, que son en cuadritos, compré como 60 mil cosas, que me laiga lo mismo, y me encantó, me encantó, yo puedo decir, pero, cómo va a ser, yo voy a gastar 100 pesos, un sancocho, un sancocho, un sancocho, yo cuesta mucho hacer, los 100 dólares, después me senté en mi casa, ¿qué año fue? ¿ah? ¿qué año fue? en el 2007 fue eso también, pero ahora lo hacemos con menos, es que eso lleva menos, pero cuando tú no sabes, tú estás comprando las mismas cosas, o sea, yo compré, yo compré jamón ahumado, compré cosilla ahumada, todo ahumado, y eso es más caro, no los entendimos porque, todo es por suerte, y Carlos no comió, y Carlos me estaba ayudando a hacerlo, y tú ese día fue sábado, y tú iba a llegar temprano y no llegaste, veis, ah no, pero llegué, porque él se iba los sábados a jugar fútbol, bueno chicas, ahorita estoy grabando, todo muy buena la historia, ¿es picante? gallito yo no sé lo que están buscando, su camarón, el sitio que vivió allá, pues fuimos sitio, estaba full de gente, no podemos, no pudimos quedar, ¿no? yo le dije a gallito, gallito no, no, era súper chiquito, la comida, dije que la venden, súper buena, y no pudimos quedar, estábamos empañados como dos fantasmas, ya venimos a otro restaurante mexicano, que la comida viene súper buena también, y vamos a ver, aunque ya comimos en el carro, compramos chicharrones, compramos gallitas, compramos gallitas, gallitas, tortillas, y unos chiles, este, y unos chiles toreados, que me trajeron toda la boca, yo tengo todo esto hinchado, bueno chicas, ya no trajeron la comida, decidimos pedir unas fajitas, de las, y después vamos, que necesitamos, de las trampolines, de las trampolines, y se quiere, sí, pedimos una fajita mix, y ven con esto, arroz, frijoles, picos de gallo, y esta baby decidió comer quesadilla, una hamburguesa, Simo pidió una fajita en piña, fajita con piña. Nosotros pedimos las fajitas para los dos. Y Maya pidió, ¿qué pediste Maya? Quesadilla y ¿qué más? Arroz. ¿Ya viste de borbolazo? Ya. Pues... Cuidado, mi amor. Tiene que irte hacia atrás. Ya conmigo, nos dimos unas alturas. Súper, súper altura. Ya está lloviendo aquí. Vean cómo está el día. Súper, súper altura. Ya está lloviendo aquí. Vean cómo está el día. Tiene que irte hacia atrás. Ya está. Ya está. Cuando estuviste el día de la mañana, ¿qué te das? Insolidió. Chau. Que sabe, chau. Chau.